Hola tíos y tías, soy Joaquín Silva de Tercero Básico del Colegio Manantial. Hoy es un día especial, es el Día del Profesor, o sea de ustedes. Hago este video para agradecerles de todas las materias que nos enseñan. Les envío un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Y un beso. Y que el Señor les bendiga. Hola profesores, los queremos saludar en el Día del Profesor y darle la bendición al Señor. Queridos profesores, agradecemos su labor especialmente en estos tiempos difíciles. No seríamos nada sin ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo. ¡Chao! Hola, les quería mandar un saludo a los profes del Colegio Manantial. En su día, besitos. En los días de nuestro Colegio Manantial. Yo ya, yo ya, no, no, con todo mi corazón. Hola queridos profesores, espero que se encuentren muy bien. Les deseo un feliz día y que la pasen muy muy bien. Espero que pronto nos volvamos a ver. Los extraño mucho. ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Que el Señor los bendiga! Los profesores, en este día tan especial queremos saludarlos y desearles que el Señor los llene de muchas bendiciones. Y que todo lo que emprendan, el Señor les prospere en sus manos. Un abrazo virtual a la distancia y que el Señor les bendiga. ¡Feliz día a todos los profesores! Que Dios les bendiga a todos y gracias por su enseñanza. ¡Chao! Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Feliz día, profesor! Hola tía Pati. Que bueno que yo te creo porque eres muy linda. ¡Feliz día a todos los profesores del Manantial de Gracia! ¡Que el Señor los bendiga! ¡Feliz día del profesor! ¡Que lo pasen bien! ¡Bendiciones! ¡Feliz día del profesor! ¡Feliz día, profesores del Manantial de Gracia! ¡Saludos y bendiciones! ¡Feliz día, profesores del Manantial de Gracia! ¡Saludos y bendiciones! ¡Hola, queridos profesores! Les quiero mandar este gran saludo para ustedes. Muchas gracias por ayudarnos a leer, a aprender las vocales. En este día queremos saludar a todos los profesores del Manantial de Gracia. En especial a la Miss Alison, a la tía Renato Isla, a la tía Salí y a la tía Pati. ¡Feliz día del profesor! ¡Que Dios les bendiga! Soy Diego Silva, del primero básico del Colegio Manantial de Gracia. Es un día especial. ¡Es el día del profesor! ¡Y les mando un abrazo grande! ¡Muchos besitos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Chao! A todos los profesores y a toda la comunidad educativa del Colegio Manantial, un gran abrazo. Todo el afecto de sus amigos, el doctor Sebastián Ugarte. ¡Húídense! ¡Gracias por ver elkie!